Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, su host. Este es el episodio 10. Y con el proceso que les voy a platicar en este episodio y del tema que vamos a hablar, se siente muy simbólico que sea el episodio 10, porque en numerología el 10 simboliza como el fin de un proceso o el fin de la conclusión. Lo podemos ver en las cartas del tarot, en oráculos, en la astrología, como esta progresión numérica como progresión del proceso. Y el 10 suele representar la conclusión, la muerte, para que vuelva al renacimiento. Y así se siente este episodio y este tema que les voy a platicar como una conclusión de un proceso que he estado viviendo en las últimas semanas. Y sí les había comentado desde hace dos episodios con Ale que había estado un poco existencial, oigan. Y como que me costó trabajo ponerle el dedo a cuál es la lección o que me estaba queriendo enseñar la vida porque estaba teniendo tanta resistencia. Y el proceso de descubrirlo y ya llegar a la conclusión que siento que ahorita, esta semana, estos días muy recientes, como que estoy de que, ok, ya entendí. Este tema que les voy a platicar se relaciona mucho al podcast pasado que hablamos de la intuición. Si no has escuchado ese episodio, para que lo escuches ya sea antes o después de esto, pero creo que los dos van a englobar como este aprendizaje más integrado. Una cosa es ser intuitiva, que sí soy, y es mucho lo que hablé la semana pasada. Pero otra cosa es rendirte por completo, o sea, también mentalmente, en la confianza a ese flujo de la vida y a esa intuición. Y lo que me di cuenta, esta última muerte de ego que tuve, es que de nada sirve que esté siguiendo mi intuición si mi mente sigue tratando de controlar. Y sigue tratando de moldear y de juzgar mi propia vida y la experiencia que estoy teniendo a través de la visión perfecta de mi mente de cómo quiero que se vea mi vida. Ya sé que acabo de decir un momento mental, pero este podcast así va a ser, de alguna manera, es como mi confesionario. Les voy a confesar desde lo más profundo y lo más honesto de mi ser, que al chile no sé nada. Yo solo sé que no sé nada y esto me ha sido una lección que me ha llevado a un lugar de mucha humildad. Uh, oh my god, oigan, wow, que estoy llorando, van a tenerme que disculpar porque si es mi confesionario y si es mi psicólogo, pues no sé lo que va a salir en esta conversación. Pero lo que sí sé es que me rindo, ahora sí. Y de eso quiero hablar en este podcast, de finalmente rendirte, de finalmente soltar el control y dejarle de estorbar a la vida. Realmente poder ser ese baile que la vida baila, que lo mencionaba en el episodio de la semana pasada. Esta frase que dice que nosotros no somos los bailarines quienes bailan la vida, sino que la vida es el bailarín que nos baila a nosotros. Y nosotros como humanos somos el baile, somos los instrumentos de la creación, somos los canales para permitir que la vida pase y tú solamente estar ahí y permitir y confiar en que eso va a hacer que tú, humano, tengas una experiencia grandiosa y muchísimo mejor de lo que te la pudiste haber imaginado. Porque la mente tiene límites. La mente, por más que te puedas imaginar una vida espectacular y que puedas visualizar cómo quieres que sea tu experiencia en este plano terrenal y qué vida quieres tener y a qué puedes tener acceso y cómo quieres que se vea toda tu experiencia y qué cosas quieres tener. Todo eso son métricas que se refieren a resultados que algún día en el momento en que tengas todo lo que quieres y todo lo que necesitas para estar bien con el momento presente son resultados. Y eso ha sido como el zape que me ha dado a mí misma de Ximena, eres una estúpida. O sea, y me lo digo con amor. No me lo digo desde un lugar de autojuicio, porque uno no puede saber lo que no sabe hasta que lo aprende. Entonces aprender esto ha sido como wow, ok, pero nada más me ha quitado una capa a la cebolla para revelar más luz y para regresarme la humildad de que en cualquier momento, por más que estés trabajando activamente en ti y que seas autoconsciente y que seas intuitivo y todo esto que literalmente yo predico y les comparto a ustedes y espero enseñarles y aportarles. Al mismo tiempo, la mente, si la permites, aún así te va a ganar. Siempre, siempre, a menos de que te vayas a meditar a una caverna. Hay una analogía que me gusta mucho, que hablamos mucho Ale y yo, que Ale fue mi invitada hace dos episodios. La hablamos mucho, que es la cueva y el mercado. Y la referencia es que es muy fácil estar iluminado si vives en una cueva. Es muy fácil estar en este estado de plenitud y unicidad espiritual si estás en una cueva sin estímulos, simplemente hacia adentro en tu mundo interno. Pero si sales al mercado, o sea, el mercado siendo el mundo, es muy difícil mantener ese estado interno. Es muy difícil mantener esa ecuanimidad y esa completa congruencia de desapego y real unidad y aceptación a todo en el mercado. Es mucho más difícil. Puedes estar iluminado en la cueva, pero ¿cómo vas a hacer para lidiar con eso en el mercado? Por más que tengas herramientas, el mercado siempre va a haber algo que, si lo permites, te jale y te saque de tu verdad, que te saque de tu identidad espiritual y te meta a una identidad por llenar y con resultados que cumplir. ¡Ah! ¡Wow! Sí. Ahorita es ahí en donde estoy. Este es un abrir los ojos a que me ha estado generando el mercado últimamente. Y a ver, no de que yo soy víctima del mercado. O sea, el mundo es lo que es y por algo estamos aquí. Más bien hay que aprender a surfearlo. Pero me di cuenta que he estado surfeándolo muy... ¿Cuál es la palabra? La palabra que se me viene es pendejamente. No es la palabra que se me viene. O sea, podría buscar otra palabra que sería como ingenua. Y esa ingenuidad es nada más reconocer otra vez la frase de el buen... Creo que fue Aristóteles o Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y que la mente puede ser muy sneaky y hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de la rendición. La verdadera rendición. O sea, de verdad decir... I surrender. Y digo surrender porque es una explicación que leí en un libro. Que ahorita les voy a contar mucho de este libro. Porque este libro está siendo como el catalizador en este proceso y en esta integración. Pero dice que surrender, el S-U-R, sur, habla de sobre. Algo que está sobre. O sea, en un nivel más elevado de conciencia en este caso. Y render es mezclarte. La etimología en inglés de la palabra surrender es fundirte con algo superior. Entonces, para esa fundición, pues realmente te tienes que fundir. O sea, tu mente se tiene que fundir a tu intuición y a tu alma. Y tiene que quitarse del camino. Dejar de estorbar al flujo de la vida. Al baile que la vida quiere bailar contigo. Y realmente flojito y cooperando. Pero es que no. Iba a decir flojito y cooperando porque flojito y cooperando es mi lema de vida. Pero más que flojito y cooperando, fundido con tu intuición. Y esa es la parte que está difícil. Y esa es la parte que me voy dando cuenta. En estos últimos días que ha sido el, entre comillas, problema. O es lo que me ha estado causando sufrimiento, literal. Es lo que me ha estado causando ansiedad. Es lo que me ha estado causando desconexión del momento presente. Y desconexión de mí misma. Y ha sido bien curioso porque en el último, pues es que no sé cuánto tiempo. Un mes, un mes y medio, dos. X. Recientemente, pero ya va un ratito. En que me ha estado costando mucho trabajo sentir gratitud. Y está bien loco porque yo soy una persona muy agradecida. Y justo hice un, justo hice hace recientemente un podcast de esto. El episodio de Amazed. En ese momento me sentía así una gratitud ridícula estúpida por todo. Y de la nada, pum, se me fue como la gratitud. Y ha sido bien loco porque llevaba mucho, mucho, mucho tiempo sin tener que enlistar las cosas por las que estoy agradecida. O sea, simplemente era como un estado que percibía todo el tiempo como el... Y en el último mes, mes y medio, y digo, también ha sido circunstancial porque, pues no sé, siento que todo. Siento que justo el mundo, el mercado, es de que la guerra, las votaciones, no hay agua. Y estas cosas que es como... Te sacan del pensar que eso no te gusta y que las cosas deberían de ser diferentes. Porque si no son diferentes, entonces you don't like it. Y esa preferencia, ese no me gusta, por lo tanto, en vez de sentir gratitud, siento, pues lo opuesto, como soberbia, la neta. Porque dentro de los pocos problemas, entre comillas, que me sacan de esa gratitud o los que acabo de enlistar, son los problemas más felices, son los problemas más pendejos. Es más, no son problemas. O sea, les estoy diciendo problemas porque no sé qué otra palabra usar. Como que me ha estado costando estar en gratitud y es algo que tengo súper consciente porque regresamos a que soy muy intuitiva y soy muy autoconsciente y me observo a mí misma y me recuerdo de que tengo demasiadas cosas que agradecer. Estoy muy consciente de ello, pero regresamos a que mi mente trae una dinámica rara que piensa que las cosas deberían de ser diferentes y que como no son como piensan que deberían de ser, entonces no son dignas de agradecer. O ya, ya pasaron su proceso, ya es como, ok, tipo, gracias, lo siguiente, ¿dónde está lo siguiente? Porque lo que está en el presente ya dejó de ser perfecto. ¡Uh! ¡Qué fuerte, qué fuerte! No había dicho eso en voz alta, pero es verdad. O sea, eso ha sido como, de esa manera me he estado hablando a mí misma y mi única manera de solucionarlo es como queriendo controlar. Como esa es mi experiencia y estoy sintiendo que las cosas deberían de ser diferentes, que esa es mi mente, y es mi mente que se está yendo a futuro. O sea, es querer saber cómo las cosas van a ser mañana y desconectarme del momento presente. Y es algo que sí había percibido ya, que no he estado tan conectada al momento presente lately. Porque, oigan, hubo neta como dos años completos en que yo creo que yo estaba presente como neta mucho tiempo, o sea, como el 80% del tiempo. Y ahorita, la verdad, siento que estoy presente como el 60, como el 50. Ni siquiera sé y no importa. No es ponerle números. Ahorita todo en mi perra vida lo estoy midiendo con números y es lo que me tiene loca y también es parte del zape que me da a mí misma de, a ver, Damage Control. Necesitamos hacer Damage Control y necesitamos cambiar algunas cosas que ahorita se los iré compartiendo como cuáles han sido esos realizations que he tenido en estos días fuertes y esas vendas que se me han quitado de los ojos. Y no me gusta no estar en un estado de apreciación y gratitud ante mi vida y de reconocimiento de toda la abundancia que tengo. Porque, oigan, soy una persona abundante y no solo yo lo creo, o sea, mucha gente me lo reconoce. Pero también es eso, como que tengo esta etiqueta de que soy súper buena manifestando. Y sí soy, sí soy muy buena manifestando. Pero también es eso ahorita que es como, ahorita lo digo y ni siquiera lo siento tanto. O sea, por más que sepa que es una verdad, sé que soy muy buena manifestando porque tengo mucha evidencia de muchas cosas que se han manifestado en mi vida y sigo manifestando todo el tiempo, pero no lo siento en el cuerpo como lo he sentido antes. Que es neta, neta, neta sentirte hijo favorito de Dios. Incluso tengo una afirmación en mi cuarto que dice hija favorita de Dios. Pero tengo meses que por más que sé que es algo que solamente tengo que elegir, tener mi fe en ser la hija favorita de Dios, no he estado sintiendo en lo absoluto. O sea, ha estado como gris mi capacidad de sentir esa gratitud, ese merecimiento, esa verdadera abundancia. Y es porque se lo estoy poniendo absolutamente todo a mi mente. Mi mente está queriendo controlar, está midiendo los resultados de si la experiencia que estoy teniendo se está acercando y con qué rapidez se está acercando a la visión que mi mente está poniendo como métrica de éxito y que cuando llegue a eso, entonces ahora sí. Y que qué necesito hacer para ya llegar a eso más rápido. Y si eso implica trabajar 12 horas al día, entonces por qué no lo voy a hacer. Y a ver, me gusta hacerlo. También este proceso ha sido mucho como de reconocer que de verdad disfruto mucho trabajar. O sea, sí soy un poco workaholic y hago las cosas con pasión y de verdad yo sé que mi corazón está ahí y tengo mi propósito bien firme y bien en mi consciente. Pero de nuevo, últimamente lo que ha predominado no es el propósito con el que estoy tomando las acciones, sino el propósito que creo que me va a dar resultados. Parte de estar en el mercado es que todo se mide con números. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuántos followers tienes? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos comentarios tienes? ¿Cuántos shares tienes? O sea, y en mi caso así es porque se está convirtiendo en parte de mi trabajo, de tener esa presencia y de estar creando contenido. Y de verdad, esto es algo que hago con mucho amor y con mucha pasión y que sé que les sirve a las personas y disfruto mucho hacerlo. Y eso es lo curioso, que en el momento presente sí hago lo que tengo que hacer. Porque repito que sí soy intuitiva, pero siempre está la mente así picándome el hombro, picándome el hombro, picándome el hombro y nada más recordándome que todavía no es lo que siento que necesita que sea o lo que espero que sea y que seguramente sí va a ser. Seguramente sí va a ser, pero he estado tratando de controlar toda mi experiencia y por lo mismo no estoy disfrutando el camino. Sí lo estoy disfrutando, obviamente lo estoy de hecho gozando, pero lo estoy gozando con un pero. Lo estoy gozando con un pero, literal. ¡Uf! ¡Ah! Sentí fuerte en mi panza eso. Sentí fuerte en mi panza esta realization que acabo de decir, que es como... ¿Por qué no solamente estoy gozando y ya? Porque mi mente no se ha rendido. Porque sigue intentando controlar. Y lo sentí en la panza porque creo que es mucho de la parte del plexo solar. Que el plexo solar es nuestro tercer chakra, cuatro dedos arriba del ombligo. Y es el chakra como de la energía que es echada para adelante. Así como el impulso de expandir y de lograr y de crear y de ir, todo eso es el plexo solar. Y justo ayer en la mañana medité con la intención de liberar y de quitar esas resistencias internas y de quitar, sí, esas resistencias internas. Y estaba sentada en la meditación y empecé a visualizar que con mi exhalación iba pasando luz a todo mi cuerpo. Iba justo como creando ese espacio y abriendo ese espacio, abriendo esa oscuridad a que cupiera más luz. Y cuando llegué a mi plexo solar, estaba esta lucecita como amarilla, naranja, poderosa, como esta flama. Y que estaba cubierta literalmente de ladrillos con una barrera. Y fue como, madres, qué cañón, qué cañón que ese es mi plexo ahorita. Y que apenas me voy dando cuenta y que esto no es más que el resultado de los últimos meses de el pero. Los últimos meses de no gozar, sino gozar pero. Y tratar de controlar esa expansión para quitar el pero. O sea, es como déjame, intento controlar el resultado y cambiar la realidad. Porque en esta realidad que tengo en el momento presente, existe un pero. Uf, y pues no es más que soltar el pero. Y darme cuenta que también this hasn't worked out. O sea, qué loco. Pero también es el reconocimiento de que, y me da risa porque incluso escribí de esto. Hay una carta que hice en enero, se las voy a linkear. En este momento ya es como, oigan, ustedes leanme y ustedes tomen lo que les resuene. Pero a lo mejor en medio año cambian completamente las cosas. Y a lo mejor me doy cuenta que lo que les dije en ese momento sobre lo que creía que sabía, resulta que no. Pero bueno, en enero hice una carta que creo que se llama Bailar el baile de la vida o algo así. Que hablo justo de esta analogía del baile. Y que en esa carta yo ponía como que ya me enseñaste los pasos y ya me toca ahora a mí bailar. Entonces vida, ahora te voy a bailar yo. Me toca bailar a mí. Y me sirvió. Me sirvió los primeros meses del año como esa determinación, como esas ganas de comerme el mundo, como esas ganas de expandir y de visualizar y de empezar a como que a darle claridad a la dirección que tenga, que quiero que tenga mi vida. Y sí, claro que está completamente relacionado a lo que les estoy diciendo de tratar de controlar la narrativa mental. Pero siento que en esos primeros meses y sobre todo al principio del año fue como ponerme muy claro, o sea, get very clear en qué es lo que quiero y cómo quiero que se vea y cómo quiero que se sienta. Y en esa carta eso es lo que decía, que ahora yo quería tomar esos pasos decisivos. Y bueno, la conclusión es que les vengo a decir seis meses después que eso no funciona. O sea, se siente padre un ratito y te sirve un ratito, pero a largo plazo solamente hay que rendirnos y de verdad permitir no tratar de controlar, que nos ponga la vida lo que nos ponga en el momento presente, enfrente, y sea lo que sea que tengamos enfrente en ese momento, darle lo mejor de nosotros mismos y reconocernos en ese proceso. La conclusión de mi experimento de enero fue un experimento funcional unos meses y ahora fallido. O sea, en este momento ya no me está sirviendo esa energía, ya no me está sirviendo ese control, ahora me está quitando mi paz y me está desconectando del presente. Creo que también es como tener esa flexibilidad de que las cosas cambien y saber que nunca vamos a estar estáticos y que todo el tiempo, pues nuestra experiencia constantemente nos va a estar enseñando y a lo mejor lo que nos sirvió en un momento ya después no nos sirve y es súper importante. Y yo creo que de las cosas más difíciles reconocer eso y permitirnos soltar y permitirnos como mudar de pieles las veces que sean necesarios, si algo nos sirve y luego si algo no nos sirve o si algo nos enaltece y luego no, como tener esa capacidad de reconocimiento y que pues para mí este reconocimiento en este momento vino como una cachetada, pero que justo es como ok, lo tomo 100%, ya vi que eso no funciona o que nada más me está estresando. Entonces, otra vez, cueste lo que me fucking cueste, voy a dedicarme a permitir que la vida viva a través de mí y yo nada más estar como canal y he estado intencionando mis días con oración y con pedirle a la vida que simplemente me guíe, que simplemente me permita hacer canal y es mucho más bonito y también se siente mucho más humilde. Lo que más puedo describir que siento en este momento claramente es vulnerabilidad porque a mí de las únicas cosas que me hacen llorar oigaño no soy una persona que sea muy llorona. Cuando me siento vulnerable me toca fibras muy sensibles y por eso ahorita es como hay lágrimas que quieren salir que están ahí al borde porque es una vulnerabilidad y es mucha humildad. O sea, creo que el zape es un zape de humildad de decir ¿en qué momento tú decidiste que el baile lo bailabas tú? ¿en qué momento tú decidiste que tú hacías las reglas? O sea, pregunta seria a mí misma de que ¿qué me creí? ¿en qué momento era como ¿en qué momento pensé que yo sabía más y que mi control tenía más poder que el poder que puede tener si simplemente siempre permito que la vida baila a través de mí y que en ningún momento se me sube el ego y la arrogancia tanto como para saber que aunque sea desde un lugar de emoción y exploración ¿en qué momento creí que lo que yo pueda pensar que es posible es mayor que lo que la vida puede soñar para mí misma? Hace unas semanas que estaba terminando mi web haz de cuenta que esta página ya es como todo el universo de Jimena de la Pesa y todos mis proyectos y todo lo que hago lo pueden encontrar a través de esa página y yo llevaba unos años escribiendo en Substack escribiendo reflexiones y quería cambiar todas esas reflexiones a mi página ahora que todo esté en Jimena de la Pesa punto com que de hecho ya están las puedes ir a buscar ahí si te interesa leer estas reflexiones y suscribirte pero bueno estaba haciendo esta migración entre una plataforma y otra y pues era literalmente meterme a cada carta y a cada reflexión que he escrito en los últimos dos años y medio y hacerle copy paste y el título y cambiar la foto y todo entonces fue una experiencia súper ay no sé ni cómo describirla de leer mi proceso de los últimos dos años y medio y leer también como mi proceso y mi progreso y todos los lugares que he pasado emocionales y de crecimiento y mentales y de este tipo de reflexiones en los últimos años y me movió mucho cuando estaba en la parte de Puerto Escondido porque en el 2022 me fui dos meses a Oaxaca a Mazonte y a Puerto Escondido y escribí mucho allá y en una carta leí una partecita que decía algo así como que nunca se me olvide que mi versión favorita de mí misma es la Jimena en la playa descansa pelos sueltos muchas pecas libre en moto esa versión hippie de mí misma y fue el darme cuenta de que a la madre cuánto tiempo tengo sin conectar con esa versión de mí misma cuánto tiempo tengo sin ir a mi versión de la cueva que para mí mucho es eso para mí eso es mi versión de la cueva ese lugar en donde las playas o ese tipo de viajes ese tipo de no sé donde sale mi versión más hippie es como salirme del mercado que para mí también el mercado es mucho esa voz interna que me dice que debería estar haciendo más en el episodio dale tocamos un poquito este tema o le hice yo esta pregunta porque se me hace algo muy interesante y que también tú te preguntes a ti misma cuál es mi mecanismo directo así como mi mecanismo de defensa inmediato para chingarme y entormentarme a mí mismo todo el mundo tiene uno esto es algo que me preguntó hace el año pasado Monse Carrillo otra amiga y me como que me wow porque me hizo darme cuenta muy cañón que el mío es justo el decirme que siempre debería de estar haciendo más siempre 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 me estoy chingando con eso con que debería de estar haciendo más y es justamente el pero el pero del que hablamos en el estoy usando mi existencia pero y como que cuando me voy a estos viajes en donde saco este lado hippie y este lado libre y que estoy en contextos en los que también todo este mercado o sea el mercado no es tan ruidoso me libero y me acordé como que loco que tengo mucho sin conectar con esa versión de mí misma y neta he sentido que lo necesito mucho que pues sí o sea que me siento un poco no voy a decir perdida porque no pero abrumada y desconectada en el juego de mi mente de querer controlar parte de mi berrinche conmigo misma de que es que ya debería de poder o ya quisiera poder hacer xyz una es ya quiero poderme ir de viaje en el momento que quiera y si me quiero comprar un vuelo a Europa mañana comprármelo y que no haya tema y que no me dé una ansiedad y sentir que no puedo o sea como que ya quiero estar en ese punto y también por otro lado es como si quisiera de verdad si quisiera si podría ahorita y como quiera no lo voy a hacer o sea es una elección que no voy a tomar en este momento porque no está congruente a lo que estoy eligiendo y a lo que se siente intuitivo en este momento entonces nada más es como una queja por algo que ni siquiera elegiría justo hoy y es recordar que el único fucking día es hoy pero revisité como esa versión de Jimena y fue como madres me hace falta conectar con esa parte de mí pero ayer porque sé que eso me va a ayudar mucho a regresar a mi centro y uff nada más o sea de pensarlo lo puedo sentir el otro día terminé de meditar la semana pasada y fue como creo que voy a comprar un vuelo me metí a buscar vuelos muy intuitivamente ya tenía más o menos un viaje en esas fechas a Ciudad de México no había visto nada justo antes de sentarme a meditar ese día vi una story de una chava que estaba en una playa y le dije que ay me llamó demasiado dije ¿dónde eres? y me pone Mazunte y es como ¿por qué no reconocí Mazunte? I was there y X como que me senté a meditar y me desperté y como que esa fue mi señal de ve a Mazunte ve a Puerto Escondido ve a Oaxaca y busqué los vuelos y la neta estaban súper bien o sea todo súper bien pero obviamente justo ahí está o sea de que todo estaba súper bien situación perfecta de los vuelos gozando pero no al rato veo o sea como no al rato pienso a ver si puedo no sé qué o sea ya contándome excusas como razones perfectamente válidas argumentos de que en este momento no me puedo permitir eso porque what a way issue lo dejé tantito lo dejé tantito a la compu y luego regresé como a los 5 minutos y dije wey mi madre si puedes y además sé congruente o sea estás queriendo manifestar una vida en la que compres vuelos con la mano a la cintura y en este momento sí puedes hacer eso para Puerto Escondido y para Ciudad de México sí lo puedes hacer esa es tu realidad en este momento o sea ahorita no sería Europa también como que ten gratitud justo regreso a la gratitud y reconocimiento de que yo sí puedo elegir esa realidad de comprar vuelos ahorita nada más porque se me antojó sin considerar como mi economía pero porque pienso en mi mente que tiene que ser a Europa o que tiene que ser un lugar súper exótico y un vuelo carísimo o sea porque tiene que ser asociado a ciertas visiones si en este momento lo que se va a sentir expansivo y lo que realmente necesito es reconectar con esa versión que me saca estar en Oaxaca y que me saca estar en esos contextos no necesito ahorita ir a España no necesito o sea de hecho no iría ahorita iría justo a Oaxaca pero es como mi mente como tiene esa métrica o esa visión de lo que esa abundancia tiene que significar entonces es como desmeritar un poco el momento presente y la situación que tengo en este momento que es justamente la que necesito y que es justamente la que se siente congruente y la que se siente expansiva y la que se siente como divinamente ordenada es como muy cañón el que cuando estás queriendo controlar y cuando no te quitas del fucking camino siempre le vas a poner un pero a lo que tengas enfrente y gran parte de esta humildad y este ajá moment lo desentonó un libro con el que estoy profundamente conmovida y profundamente maravillada que se llama The Surrender Experiment no sé cómo se llama en español supongo que el experimento de rendición es de un autor que se llama Michael A. Singer y que es también el autor de otros libros que es uno el más famoso es creo The Untethered Soul y tiene otro que se llama Living Untethered y tiene otros varios tiene una historia curiosa porque o sea no me da risa que pienso últimamente que no me he sentido tan mágica y sin embargo me pasan estas cosas justo eso me refiero con el puto no reconocimiento es como esto que me pasó es muy mágico y si lo supe en este momento pero apenas ahorita contándoles me estoy emocionando y estoy realmente dimensionando lo mágico que fue toda esta situación bueno en enero por ahí a principios del año yo mandé pedir el libro de Untethered Soul que es este best seller de este mismo autor que yo era un libro que traía en mi listita desde hace varios años y como que sentí que era el momento correcto y no lo encontré en Amazon en México lo pedí en Amazon de Estados Unidos y oigan Amazon estamos de acuerdo que todo llega si no es que el día siguiente o sea en dos días pon tú que si se pasaron de lanza cinco días entonces primero me sale como que ya venía en camino mi libro y luego me llegó un mail raro de que no tipo como que no había o backorder o algo así de que te lo mandamos después no se sabe cuándo pues bueno es fecha que no me han mandado el libro eso fue hace como cuatro meses tres meses y obviamente me fue muy claro que es como ok no no era momento para ese libro y sí sé por lo que me han contado que ese libro es muy mágico y que como que te mueve cosas no tengo ni idea porque no lo he leído X en su momento llegará y ya me había dicho mi roomie y otras amigas o así como hay otro que te va a gustar más no sé si era este u otro pero dije bueno si no luego empiezo con otro el otro día estaba acomodando los libros aquí en mi depa y tenemos mi roomie y yo muchos libros en la sala y mi roomie también es sumamente espiritual luego se los voy a traer también es muy mágica entonces las dos tenemos libros como de temas muy similares y muy afines de desarrollo espiritual y desarrollo de conciencia y estaba moviendo y acomodando los libros y en eso brinca o sea se cae del bonche uno que se llama The Surrender Experiment de este mismo autor Michael A. Singer y fue como ok tengo que leer este libro y con esto voy a empezar y se llama The Surrender Experiment y justo es la lección que me ha traído la vida ahorita y de este tema que les estoy hablando de el surrender y de la rendición realmente en gran parte se lo debo a estar leyendo este libro que está increíblemente precioso les voy a dar un poco de contexto de la historia número uno es un memoir o sea él te cuenta el autor te cuenta su relación con como todo su camino espiritual y como su práctica espiritual y su manera su manera de navegar la vida es que tiene un pacto con la vida de que él está surrendered que está rendido y que lo que sea que la vida le ponga enfrente le guste o no le guste su mente piense que es bueno o que es malo sea lo que sea que le ponga la vida enfrente lo va a hacer a las mejores a la mejor de sus capacidades y con todo su amor y el güey pasó de ser o sea empezó como un estudiante de doctorado y luego se dio de baja y se fue a vivir de que como hippie 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 en los 60's 70's a un bosque vivía en su carro en un bosque de que nada no le interesaba tener dinero y acabó o sea actualmente es un güey que tiene una empresa de billones de dólares tuvo varias empresas tiene ahorita un centro espiritual cañón que o sea toda la historia de cómo les fueron llegando todas las piezas de tierra todos los terrenos que estaban conjuntos a su bosquecito inicial para expandir este centro espiritual a lo largo de los años y que todo todas sus decisiones fueron en base a rendirse y a simplemente permitir que la vida actuara a través de él entonces está muy cañón porque otra vez me acordé que se me volvió a olvidar también por eso es tan importante hacer trabajo espiritual deja tu trabajo espiritual tener una práctica espiritual algo que te estés checking in contigo mismo todos los días porque bien rápido te puedes volver a desconectar y bien rápido te puedes volver a sobre identificar con el mercado volver a aprender que la vida si le permites o sea si simplemente si solo te dejas ser bailado la vida te va a llevar a lugares extraordinarios aunque no se vean como querías que se vieran se van a sentir así y se van a sentir aún mejor pero eso es justamente lo importante es cómo se van a sentir no importa cómo se vean si no se sienten si no te permites sentir gratitud disolverte en ese flujo del universo y regresamos al surrender el sur arriba render fundirte o sea si no te permites fundirte siempre vas a sentir que te falta algo y no vas a estar contento con el presente y está bien cañón que así estaba o sea y siendo una persona que tengo mi práctica espiritual y vivo en mucha gratitud también es como recordarme que muchas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo y que si caben tanto la luz y tanto la intuición pero también cabe el querer controlar entonces creo que nada más es como darme cuenta que el querer controlar estaba tomando mucho espacio y que it's up to me seguir permitiendo eso o liberar ese espacio que está tomando la mente y entregárselo a la luz y parte de entregárselo a la luz ha sido liberar cuáles son esos pensamientos esos temas que están abarcando espacio mental y espacio que yo en este momento lo veo como oscuro y no me refiero a oscuro de malo simplemente pues no es la vibración o sea es de más baja vibración es una vibración más mental y mucho es lo que estoy consumiendo todo el tiempo y se me hicieron presentes dos cosas muy cañón número uno es todos los fucking videos que hay en tiktok y en instagram de this is how i made no sé cuántos millones de dólares en no sé cuánto tiempo y así es como pasé de ganar esto a ganar siete números mensuales a través de cambiar mi energía y todas estas historias de todas estas personas y todos estos gurús de cómo hacer dinero que hay en el internet que además es como no tenemos ideas y si son o no son o sea ni siquiera sabes si la mayoría de las personas son legit y si si hicieron esa cantidad de dinero o si nada más lo están diciendo en las redes e independientemente si si lo hicieron ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿qué tiene que ver eso contigo? pero yo si lo había estado personalizando y me había estado sobre identificando con eso como el pues es que si esas personas pudieron y pueden yo también debería de poder y también gente que lo explica como a través de cambiar tu energía que sí si es un tema energético completamente es un tema energético la abundancia pero como a través de cambiar tu energía me hice millonaria y también como yo tengo esta identidad y esta etiqueta tanto concedida pero también propia de que soy súper buena manifestando entonces también es este deber ser de si soy buena manifestando entonces debo de poder manifestar eso entonces otra vez el debo, debo, debo y debe de ser de esta manera y en el tratar de agarrarlo con los manos también lo único que hago es alejarlo más o sea guácala nadie quiere la energía de alguien que está desperate for you ¿estás de acuerdo? y es como mi alma no está desperate pero al consumir eso todos los días y al tener ese recordatorio constante de que un día más está pasando y yo no me estoy convirtiendo en esa persona que tiene todo eso obviamente así no va a llegar la abundancia obviamente de eso no se trata la vida ¿cuál es la gratitud y cuál es la experiencia del momento presente? no me estoy permitiendo estar en el presente porque estoy viendo que el siguiente paso o los siguientes 10 pasos o los siguientes 15 pasos o mil o dos mil independientemente de la cantidad de pasos estoy viendo a futuro y estoy midiendo el presente solamente como un checklist para llegar al futuro siento qué cañón o sea qué cañón qué cañón que este esta había sido mi dinámica mental los últimos meses oigan pero bueno el libro The Surrender Experiment de verdad se los recomiendo mucho es una historia muy 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 bonita y a mí me encantan los memoirs los libros que son así de experiencias personales me fascinan aprendo demasiado las experiencias ajenas y es también mucho mi propósito de estar aquí y de por qué les lloro en un podcast porque es como yo aprendo mucho de los procesos de las otras personas y y si comparto el mío y alguien le puede ayudar a aprender de su propio proceso yo sé que Dios quiere eso para mí ¿sabes? y también es reconocerme y permitirme honrar mi propósito sin ponerle trabas y sin ponerle peros regreso al dejar de estorbar han estado estorbando completamente estos tiktoks de estos creadores diciendo que tienen millones de dólares algo que también había estado estorbando y esta fue un realization brutal y al mismo tiempo se me hizo como duh es mi vision board al final del año pasado que traía esta actitud bien perrita de me toca bailar a mí hice un vision board para este año incluso hice un video en Instagram de cómo hacer el vision board y explicar por qué funciona y todo y puse mi vision board y literalmente está en mi baño entonces lo veo todos los días lo veo incluso desde mi cama lo veo haciendo el baño o sea todo el tiempo estoy en contacto con ese vision board y los primeros meses del año creo que me sirvió mucho para meterme como en la mentalidad correcta y en saber que todo eso era posible para mí puse imágenes o sea incluso photoshope de que no sé una imagen mía en una entrevista con Oprah fotos de fajos de dinero así de que un millón de dólares y todas estas imágenes de esos resultados a los que aspiro y por los que estoy trabajando porque pues al final del día sí también eso es un driving force o sea sí también es un impulso trabajar en esa dirección y tener ese libre albedrío de cuál es la experiencia que te gustaría vivir en esta tercera dimensión sí es válido pero después de los primeros no sé diría yo dos meses que ya me acostumbré a la novedad de tener esas imágenes en mi vision board lo que me estoy dando cuenta es que en estos últimos meses en estos últimos a lo mejor dos meses lo único que está haciendo ese vision board es reafirmarme lo que quiero y todavía no tengo y no sé cuándo voy a tener y no sé cómo voy a tener y como no puedo contestar esas preguntas de cuándo y cómo y así entonces siento que tengo que estar como gallina sin cabeza trabajando todo el tiempo para entonces ya descubrirlo para ya poderlo solucionar entonces eso que en un momento fue una inspiración en este momento no me está sirviendo de hecho está haciendo un ruido mental está haciendo el mercado constante y siento que de alguna manera sí está intoxicando mi espíritu y mi experiencia y me di cuenta de esto inmediatamente ayer quité todas esas imágenes dejé muy 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 poquitas que hablan más de o representan más la experiencia que quiero vivir y no tanto el símbolo tangible de la imagen o sea que literal tenía fotos de bolsas de departamentos en Europa o sea cosas así que es como cuera yo mi Pinterest board pero pues mientras tanto estoy en mi depa en Monterrey y porque me estoy agobiando nada más mentalmente por no estar en el depa en Europa con la vista a la Torre Eiffel me explicó entonces ayer en la tarde quite todo y lo que voy a hacer es reconfigurar ese vision board y ponerle ahora recordatorios y esas imágenes de cómo me quiero sentir de qué me quiero estar repitiendo constantemente y de qué realmente quiero encarnar todos los días de cuál es la experiencia y la energía y la emoción que quiero encarnar todos los días y con la que realmente la que realmente puedo encarnar hoy o sea hoy no puedo hoy hoy no puedo encarnar el depa en Europa pero sí puedo encarnar el sentir no sé lo que siento que se sentiría estando en el depa en Europa entonces ya es como quiero hacer investigación de realmente qué es lo que quiero sentir y qué es la las emociones que quiero encarnar que realmente son también las que me van a ayudar a alinearme con eso porque no te puedes alinear desde la desesperación y desde el control sino desde el realmente encuerpar esas emociones y de mantener ese estado emocional es por eso te digo que es como como no me di cuenta de esto pero pero bueno ya me di cuenta y enfriega acción intencional a cambiarlo y a llenar mi board de afirmaciones de cosas que me empoderen y de a lo mejor imágenes de mi higher self de el plexo expandido con el gusto ay no sé qué lo voy a poner ahí les enseñaré después pero sí o sea realmente cómo me quiero sentir y dejarme de presionar a mí misma y de recordar a mí misma todos los días que en este momento no tengo lo que pienso que debería de tener o lo que quiero tener creo que como digo en su momento fue útil empezar con la mente y parte de la manifestación es esto es tener una visión muy clara pero haz de cuenta que se crea un campo electromagnético y de esto ya he platicado antes que cuando estás manifestando la mente es quien manda la señal pero el corazón es quien jala la señal y quien realmente atrae eso a él mismo el corazón es el centro creativo o sea del corazón parte la intención y esa emoción y luego la mente es quien le pone como la imagen y luego otra vez le vuelves a jalar del corazón entonces al yo tener ese constante recordatorio mental de la imagen mental que yo cree que mi mente pues simplemente es como se reduce a lo que conozco y no se abre la posibilidad de todo lo infinito que me puede hacer sentir las cosas que realmente quiero sentir en el día a día independientemente de cómo se vean porque vale madre cómo se ven mientras se sientan expansivas y se sientan alineadas y se sienta como ese baile de la vida bailando a través de ti y todavía lo digo el vale madre cómo se ven y todavía siento resistencia que es como parte de mí pero no pero es que sí quiero que se vea así, 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 así y lo cañón es que yo sé que entre más lo suelte más se va a ver así porque también es como pues sí la mente sí sabe lo que quiere y sí me estoy eligiendo dirigir a esas cosas que también veo y que esas imágenes que por alguna razón muy profunda y muy real de mi ser las puse en su momento pero el que ahora necesito permitirme jalar del corazón necesito ser la otra parte de ese campo electromagnético y ahora ponerme en esa energía femenina que es realmente la que puede recibir y contener y expander esa experiencia de cómo quiero que se sientan mis días no de cómo quiero que se vea futuro un futuro que ni siquiera sé si va a llegar sino el realmente regresar a ese estado de gratitud y de reconocimiento que me haya llegado un libro que me abrió toda esta visión y me recordó de que realmente se trata la vida y lo que realmente es posible y que sé que es posible porque es la historia de esa persona si simplemente te permites surrender y como que también me llevó mucho a la humildad porque según yo yo tenía este pacto con la vida o sea yo en este autor me veo un espejo muy cañón porque justamente de lo que él habla es un poco de los que yo les hablé la semana pasada de rendirte y sin embargo al leerlo a él me di cuenta que no me estaba rindiendo que todavía hay una capacidad muchísimo mayor de rendirme y que solo me estaba rindiendo en lo que se siente cómodo de alguna manera pero que todavía pues hay más capacidad de rendirme y que yo solo sé que no sé nada que por más que tenga razones súper justificables para sostener el pero el pero no me está sirviendo en este momento el pero me está desconectando de este momento y me está desconectando del reconocimiento de toda la abundancia que hay hasta aquí y de todo lo increíble que tengo y y sí esa fue esa fue mi confesión conclusión sálganse del pinche camino neta no funciona no funciona estorbar nada más nos vamos a encontrar con sufrimiento con sufrimiento y con resistencia y con ansiedad y entre más tengamos la capacidad de soltar más la vida crea realidades inimaginables y mucho más expansivas para nosotros conecté tanto con este autor porque justamente ese deal yo lo hice antes de irme a Oaxaca hace dos años de verdad no controlar nada nada más sembrar intenciones y ver que salía y obviamente hubo muchos momentos que estaba cagada de miedo pero me forzaba a mí misma a soltar y al final fue una experiencia maravillosa y tuve todo lo que quise y más entonces recordarme que nada más confiar y que también hay mucha abundancia en la exactitud que en este momento no tengo que tener todo lo que necesito y más simplemente tengo que tener todo lo que necesito y lo más va a llegar y tal vez no y como quiera siempre voy a tener todo lo que necesito eso sí lo tengo por seguro y que el verdadero éxito no es tener más de lo que necesito sino es tener más paz y más gratitud y más reconocimiento y capacidad de presencia y esa conexión que realmente es la que hace que sea bonito y disfrutable vivir y permanecerte en tu camino y enfocado en tus cosas y abierto a que la vida baile y pase a través de ti entonces literal mi hora de terapia mi hora de sesión de terapia fue esa oigan es que llevo unos meses solita en mi proceso sin terapia sin coaching se ha sentido bien ha sido muy intuitivo y pues sí esta literal fue mi sesión de terapia la semana pasada saqué cita para ir a una sesión de ángeles por esto mismo que les digo que me he sentido como medio desconectada y medio así como que parte de mí era de que quiero quiero respuestas quiero que me digan cómo conectar de nuevo y el mismo día de la sesión en la mañana me llegó la intuición de wey lo estás haciendo por las razones incorrectas o sea de nuevo estás queriendo controlar otra vez estás queriendo controlar cómo es tu conexión y cómo es tu comunicación con lo divino entonces fue como no cancelala y la cancelé y pues sí creo que ahorita este momento y este proceso me llama a vivirlo yo y aprenderlo yo y observarlo yo creo que tengo las herramientas y mucho es a través de este tipo de hilos verbales que aterrizo muchas cosas y que digo muchas cosas que es como madre es ok eso tengo adentro y esto me hace sentir y a estos lugares me lleva que ni siquiera hablan pensándolos yo tanto a veces puedo llegar a ellos me sirve mucho platicarlos entonces gracias por escucharme y por contener mi desahogue espero que en esta historia pues no sé que encuentres algo positivo que encuentres algo que que te nutra o que te acompañe o que te libere o que te permita o que te valide o que te lo que necesites en este momento te pueda sumar y servir es tricky acompañar tu propio proceso es mucho más sencillo acompañar el proceso de los demás pero es súper interesante pero bueno este tipo de análisis y este tipo de acompañamientos de procesos internos es lo que hago en las self sessions son estas sesiones que lancé recientemente en mi página y se trata de esto de acompañarte en tu proceso y de llegar a estas integraciones de cuál es la lección aquí o cuál es la manera de surfearlo y navegarlo para realmente transformarnos y seguir creciendo de esto y seguir regresando a una versión más auténtica de nosotros y con más luz y más conectados a Dios entonces si crees que te pudiera servir como guía o como acompañamiento para tú también integrar y surfear la vida de manera más armoniosa y consciente puedes buscar información en mi página web self sessions y pues nada oigan me voy con el corazón ahora sí que abierto y lista para comprometerme a partir de este momento muy cañón hago mi compromiso oficial de dejar que la vida baile a través de mí y ya no intentar jugarle mucho tiempo a que yo la bailo de repente lo sentiré y me lo permitiré pero esta es mi conclusión de que nada más deja de estorbar y deja que la vida te baile Jimena ¿cuál será el comentario que vas a dejar en mi último post de Instagram si te quedaste aquí hasta el final? ya sé ve a mi último post y comenta me quito del camino para y lo que sea que sientes que te tengas que dejar de estorbar a ti mismo oigan pues bueno espero que tengan súper bonita mañana día noche cuando sé que hayan escuchado esto les mando un beso un abrazo grande de Cora Cora y nos escuchamos en el siguiente episodio de Hijos de la Magia bye